¿Qué tal, qué tal? Ya es viernes, 120 segundos de información, ¿dónde más? Aquí en las 4 a las 4, yo soy David Armenta, comenzamos. Este programa ha llegado a todas las regiones de nuestro estado, es un programa muy bueno. En Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó a niñas y niños con problemas visuales de la primaria Ignacio Zaragoza lentes gratuitos del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Con esta iniciativa se trabaja para reducir el rezago educativo y la deserción escolar. Tan solo en ese municipio se han beneficiado a 3.298 estudiantes de 81 instituciones. Porque si no vemos bien, pues no podemos aprender bien. La mandataria informó que durante este 2023 se incrementó en un 23% la cobertura en todos los planteles de la entidad, beneficiando a más de 11.000 estudiantes de 485 escuelas. Pedirles que redoblemos esfuerzo para que no se quede atrás ningún niño, ninguna niña, para que todas y todos los que lo necesiten puedan tener sus lentes, que son tan importantes. Y en las localidades de El Salto y San Isidro Gallinero de la zona rural de Acapulco, el DIF y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil entregaron apoyos alimentarios y de limpieza a las familias damnificadas que resultaron afectadas por el paso de las lluvias de Max. Y la capa se continúa supervisando los sistemas hidráulicos en la costa grande para evaluar y reparar posibles daños causados por las lluvias. Además, brinda apoyo emergente con el equipo Hidrovactor, desasolvando los sistemas de drenaje que lo requieran en los municipios afectados. Guerrero avanza con el impulso de nuevas iniciativas en materia turística. Una de ellas, el programa Rincones Mágicos, que promueve micrositios con vocación turística, sumando también logros como el de los 17 prestadores de servicios de pie de la cuesta y conyuca que recibieron constancias de inscripción a los registros estatal y nacional de turismo. Y por primera vez, nueve cocineras tradicionales se convirtieron en las primeras certificadas de la entidad. Acciones que se fortalecerán con la cumbre deportiva y el airshow que se realizarán durante los meses de octubre y noviembre. Gracias por su preferencia en esta tardecita de viernes. Hemos llegado al final de las 4 a las 4. Yo soy David Armente, estamos cerquitita, muy cerquita ya del fin de semana. Cuídese, disfrútenlo mucho, que aquí nos sintonizamos el próximo lunes.